Alumnos, maestros y padres de familia de la primaria Pedro Antonio de los Santos realizaron un bello altar de muertos. Al respecto nos habla el profesor Saúl Armando Martínez González. Bueno, el día de ayer se llevó a cabo la 17 demostración de altares de muertos el cual el propósito es impulsar a los escolares, difundir y preservar y fomentar la riqueza de costumbres y tradiciones populares para fortalecer nuestra identidad nacional. Nuestro altar se llevó a cabo por distintos elementos como lo son los elementos de agua, tierra, aire y fuego. Los elementos que lo componen son la flor de cempasúchil, el papel picado, las veladoras, la fotografía del difunto, que en este caso se lo hicimos a nuestro director del SER, el ingeniero jicotenca Turrubiartes Flores. Otro de los elementos que componen es el incienso, el copal, el sal, la sal, el pan, las calaveras de azúcar, dulces, alimentos, entre otros. Participaron los alumnos, los maestros del plantel, pero también los padres de familia que nos apoyaron en la realización de este altar de muertos. El significado es recordar a los niños sobre las costumbres y tradiciones que tenemos en nuestro estado, así como en la región media, impulsar a los niños las costumbres y tradiciones. Solamente recordar a todos los alumnos que es importante recordar nuestras tradiciones, nuestras costumbres e impulsar tanto en casa como en la escuela las buenas costumbres. Gracias.